¡Es serio, señor! ¡Dime respeta! ¡Por cierto! Estaba poniendo un paralelo de cuando sí es importante en el país, pero sí sé ¿De qué me faltó esta volante? ¡De qué me faltó! Absolutamente tranquila como además, respetuosa como el ministro que escuchó a cada uno de los citantes y a cada uno de los voceros de los distintos partidos me parece absolutamente innecesario pararse al frente del ministro a decirle que es un cívico y un mentiroso después de todo ese ¿A quién? Porque está mintiendo porque a no militar en nuestra mano Cuando el señor senador respete y poco, cuando deje de indecerte, cuando lo dejan en evidencia cuando deje de accionar hablar como un perro rabioso cuando lo dejan en el perro rabioso no deje hablar es imposible hablar así presidente es imposible hablar así la que habla es el perro rabioso la que habla Gracias.